El primer día que estrenábamos una canción del chaval mi amigo y más que nada para que no se nos olvide a nosotros y seguir probándola y sobre todo porque nos hacía mucha ilusión traer algún álbum hoy la vamos a arrepentir creo que se llama círculos, geometría en general no sé, pero claro algún día me la aprenderé las cosas se duran su curso natural en casi su totalidad su complejidad mi salida los instantes al momento seguirás como antes todo igual todo igual pero yo dejarlo fuera y no 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 no